Buenas, quiero grabar una pequeña guía para la ruta Nungit del DLC sobre cómo podemos enfrentarnos a solo dos NPCs en los invasores de Leda. Lo que vamos a hacer es, aunque estamos hablando de los invasores de Leda, lo que vamos a hacer es en Mesmer, antes de enfrentarnos a Mesmer, vamos a venir aquí a la salida del castillo de Ensis y debería estar el cornamentado. Hablaremos con él, agotaremos su diálogo y de esta manera, cuando entremos a la pelea contra Mesmer, va a estar su señal de invocación dentro. Lo que tenemos que hacer es invocarle en el combate. Si no queremos hacer un combate con una invocación, porque eso distrae y hace inconsistente cómo funciona la IA del boss, a quién hace focus, quién tiene el agro, puede ser más difícil de esquivar los ataques cuando hay un colaborador. Lo que podemos hacer es invocar al colaborador, al cornamentado en este caso, justo cuando matemos a Mesmer. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a hacer el combate contra Mesmer, lo vamos a matar, lo tengo aquí puesto y lo que vamos a hacer es, una vez le matemos, según le matemos, vamos a buscar la marca y vamos a invocar al cornamentado. Tenemos tiempo suficiente, no tiene que ser súper preciso, pero no tenemos todo el tiempo del mundo. Si lo hacemos demasiado tarde, no va a funcionar. Esto lo sabremos porque en función de si le invocamos o no, avanza su quest o se queda cancelada. Lo vamos a ver ahora. Cuando maté a Mesmer en este intento, lo que pasó es que no encontraba la marca. Sabía que tenía que buscarla enseguida y no la encontraba. Entonces tarde mucho, tarde demasiado en invocarlo y aunque se le invoca y parece que todo ha ido bien, es como que ya me han dado la recompensa antes de que le invocase. Entonces, aunque él hace todo su discurso, lo que vamos a ver ahora es que cuando me siente la gracia, él va a estar en la posición de… como si no le hubiéramos invocado. La posición en la que hacemos a Mesmer sin que él colabore con nosotros y entonces no cuenta para su quest y está muy triste. Ni para esto va algo. Lo vamos a ver ahora. Está ahí. Si no está de pie, si está en esa posición, es que no ha funcionado, no ha ido bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner otro intento que lo voy a pasar. Lo mismo, vamos a hablar con él y aquí estamos. Vamos a ver, lo dejo para que veamos el tiempo. Que hay tiempo, pero no se puede tardar tanto como tarde yo antes. Me lo estoy tomando con calma, pero le invoco. Y el tema es que él sale antes de que me entreguen las recompensas. En este caso, sí que va a funcionar. Vamos a haber hecho una pelea uno contra uno contra el Mesmer y al mismo tiempo habremos invocado al Cornamentado y habremos avanzado a su quest, que es lo que nos interesa para que en Leda, si no hemos hecho ninguna quest de ningún personaje, solo esta, nos enfrentaremos solo a dos NPCs que los vamos a ver ahora. Entonces, le invocamos, nos sentamos y él debería estar aquí de pie. Si está de pie, buena señal. Hablamos con él. Se da otro diálogo, está contento, su quest avanza, su quest progresa. Vamos a agotar diálogo, nos vamos a sentar y debería haber desaparecido. Vale, ¿qué va a pasar con esto? Pues que cuando vayamos a Leda, solo nos va a invadir el señor del sombrero, el de las artes marciales y la propia Leda. Entonces, estrategia no heal para esta pelea, una que más o menos funciona. Vamos a invocar a nuestro amigo, el de la Reduvia. Vamos a ir para adentro. Vamos a usar técnica del asesino y Kukris para mantener a los dos invasores siseados contra la pared hasta que acude a nuestra ayuda. Vamos a usar también, vamos a tener 680 de vida, creo que es con 16 puntos en vigor, si no me equivoco. Y vamos a usar la médica, esto ya son cosas de bufos, la lágrima mimética que cuesta 660 de vida para activarnos el artesar. Entonces, nos vamos un poquito para atrás con técnica del asesino. En cuanto aparece el primer, tiramos un Kukri allí y no se entera de nada. Entonces, vamos a estar repitiendo esta mecánica, renovando técnica del asesino y tirando un Kukri para mantenerlo allí ocupado y que no nos moleste. Cuando aparezca Leda, haremos eso mismo, pero ya empezaremos el ciclo de bufos. Ya nos tiraremos la médica, juramento dorado, el sabriri y nos curaremos al completo la vida para tener 680 de vida y invocar a la mimética para quedarnos con el artesar activado, el pluma roja. Vale, poco después de Leda ya llegará nuestro compañero. Y a partir de aquí lo que vamos a usar es la espada reliquia de la Elden Beast, a más 10 para desde la distancia, mientras el agro de los NPCs está ocupado con nuestros compañeros, acabar con ellos de manera más o menos segura. No es... A ver, si hay la lágrima mimética, me activa el artesar. Solo la uso para eso, por la vida que me quita. Está más cero, no hay nada y va a durar muy poco, o sea, no va a aportar mucho. Lo que tenemos que evitar es esto que me pasa a mí aquí, que es... Bueno, cuando nos persigue alguien, no atacamos, nos acercamos al de la Reduvia, hasta que perdamos el agro. Cuidado con esos lanzamientos de discos. Y entonces, por siempre que podamos, colamos una ceniza de guerra. Vamos rellenando el maná. Hay que tener cuidado porque con este arma, si pulsas la ceniza de guerra y en ese momento el hoja seca te tira el disco ese de luz, te va a dar 100%. Entonces, son varias cosas a tener en cuenta. Aquí cometí un error, me quedé sin estamina, bueno, no me dio ahí de milagro. Si no cometes ese error, la pelea es bastante más segura y lo único que puede pasar aquí es que, digamos, maten a tu colega, lo maten demasiado pronto y te quedes sin el colega. Si te quedas sin el colega, no vas a poder jugar. Entonces, lo que tienes que usar es, creo que lo enseño aquí al final del vídeo, este ítem que se consigue al principio del juego, que te permite abandonar las invasiones. Porque es la única manera en la que vas a poder salir de aquí, ¿vale? Creo que lo enseño ahora. Ese. Ese ítem de ahí. Uy, mierda. Ese ítem de ahí es el único que puedes utilizar para abandonar este combate de eso o morirte. Vale, no sé si lo puedo... Este, ese de ahí, ¿vale? Arrebanada de dos. Si te tienes que ir de este combate, porque, yo que sé, se te ha olvidado algo, la única manera que tienes de salir es utilizar eso. O morir, pero eso para no hit, pues no te sirve. Y ya estaría, ¿vale? Con esto, creo que es una strat bastante consistente o razonable, por lo menos con lo que tenemos, lo que sabemos por ahora, para pasar por aquí en no hit. Te enfrentas solo a dos NPCs y utilizas esta strat para mantener distancia y estar más o menos seguro.